Estamos llevando adelante una jornada nacional, sumando a una jornada nacional que está reclamando por el salario digno de los compañeros, por un salario igual a la canasta familiar, por alimento, por vivienda. Estamos en un cuadro de una inflación creciente y el gobierno mantiene un mínimo vital móvil en 21.000 pesos. Lo que significa que un compañero que cobra el mínimo vital móvil en la Argentina tiene un salario de indigencia. Estamos planteando básicamente que ningún compañero, ninguna persona en Argentina tiene que cobrar por abajo de la canasta básica familiar y que una canasta básica que nosotros medimos con el INDEC, pero es mentirosa. 58.000 pesos todavía es mentiroso. Lo que estamos planteando es que hay que haber una solución para los trabajadores y para los miles de desocupados que existen en la Argentina. ¿Cómo continúa esta manifestación? ¿Se va a la ANSES ahora? Ahora vamos a la ANSES, esa es la idea. Vamos a la ANSES también denunciando que la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación es totalmente una farsa en Catamarca. No existe, no atiende. No atiende. Hay un par de ñoquis capaz que en ese lugar, porque no abren las oficinas. No vamos a ir a una oficina que es totalmente una cáscara vacía. Por eso entendemos que la ANSES es el único organismo, como el PAMI, que atiende en la provincia. Por lo tanto, vamos a movilizarnos en ese lugar. Pero bueno, vamos ahí, ahí concentramos y vamos a intentar hacer un acto. ¿Cuántas personas participan de esta marcha? Mirá, no sabemos bien, no sabemos bien, no vamos a tirar números. Pero lo que son es contundente. Y en Plaza de Mayo, hoy en la misma movilización, con el mismo cuadro, va a haber 100.000 personas. Por lo tanto, en todo el país hay millones de personas movilizadas hoy. Por lo tanto, acá en Catamarca no es un grupo despreciable, es un grupo importante de compañeros y un grupo desocupado, que somos independientes de este gobierno y que le venimos a decir al gobierno provincial, nacional y a los gobiernos municipales, no alcanzan con los sueldos, no alcanzan con la asistencia que dan a las barriadas. Vamos por más y vamos a seguir creciendo. Por último, consultarte y yo preguntarte, ¿qué pasa con la delegación de desarrollo social aquí en Catamarca? ¿Pidieron ustedes asistencia? Mirá, no existe. Es imposible encontrarla abierta. Capaz que si alguien me pasa el número de teléfono del tipo de la casa, capaz que lo vamos a buscar en la casa, porque no atiende en ningún lugar. Un organismo estatal tiene que tener horarios, tiene que tener un lugar donde atiende, no puede ser un lugar donde, digamos, que anda campeándolo, viendo a qué hora haciéndole un acampe para poder saber. Por eso, desarrollo social es una cáscara vacía. Y si alguien no trabaja ahí, es porque es ñoqui.